Con respecto a la carta que usted le mencionó que ya recibió, ¿a qué carta se refiere? Me entregó una carta porque, les decía, tiene 92 años, es una mujer grande, una señora, una adulta mayor, anciana y como todas las madres, todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo. Las madres tienen un amor especial, sublime a los hijos. Entonces, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo. Y voy a hacer el trámite. Desde luego, esto depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos. Yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir ir, desde luego, con cuidados, sanitarios, médicos. Lo haría por cualquier ser humano. Pero justo también por esta cuestión de lo que sucedió hace algunos meses con el operativo en el que se dejó, se liberó a Ovidio y la cuestión de lo que hablaban del cumpleaños. ¿Qué responde? ¿Cuál es la postura? Sobre todo porque cuestionan que el jefe del Ejecutivo Federal no sería como lo más correcto que tuviera tal vez ese tipo de actitudes. Pero eso son otras cosas. Es la hipocresía del conservadurismo. Yo me reúno con la señora, la saludo y hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada. O sea, de veras que son hipócritas. Esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía. Y que acepten que no somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos como ellos. No significa nada entonces lo que… Declaro que no, es una situación humanitaria y lo haría ante cualquier circunstancia parecida. Aunque se me vengan encima los conservadores y sus voceros, los asalariados al servicio del conservadurismo.